El Crayón Maléfico, escrito por Aaron Reynolds, traducido por Carla Calderón. El conejito Hasper estaba teniendo problemas en la escuela. Estaba reprobando matemáticas y ortografía. La única materia que le iba bien era arte. Hasper necesitaba mucha ayuda. Fue entonces cuando encontró. ¡El Crayón! Era morado, puntiagudo y perfecto. Y de alguna manera, parecía feliz de verlo. Esa noche, Hasper sabía que tenía que estudiar para su examen de ortografía. Pero, su programa favorito, Cuentos de la Huerta de Zanahorias, estaba dando. Cuando terminó, estaba demasiado cansado para estudiar. La prueba fue un desastre. Hasper no podía recordar cómo deletrear una sola palabra. Fue entonces cuando notó algo extraño. Hasper agarró el Crayón. Inmediatamente deletreó todas las palabras correctamente. Cuando recibió su examen, obtuvo una buenísima nota y una calcomanía. El Crayón parecía complacido, siniestro, pero genial. Después de la cena, Hasper se acomodó para jugar Pelea de Conejitos 3. Primero la tarea de matemáticas, dijo papá. ¡Bien! Gimió Hasper. Fue entonces cuando lo vio. Garabateado con una peculiar caligrafía morada. ¿Quién necesita matemáticas cuando tienes Pelea de Conejitos 3? Tres horas después, se quedó dormido. Su juego en una mano, el Crayón morado en el otro. Cuando la señora Lofchire anunció una prueba sorpresa de matemáticas, Hasper entró en pánico. Intentó agarrar un lápiz, pero en lugar de eso, su mano se envolvió alrededor del Crayón. De repente, las matemáticas parecían fáciles. Sabía cuándo llevar el uno. Sabía cuándo tomar prestado de los números más grandes. Era como si el Crayón supiera exactamente qué hacer. Después de la prueba, lo vio. Escrito en su mochila, Hasper y Crayón para siempre. Hasper sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al día siguiente, era la fecha límite para el concurso de carteles. Hasper había estado trabajando en su cartel muchas semanas. Solo necesitaba algunos toques finales. El Crayón morado rodó por la mesa por sí mismo. Pero Hasper lo ignoró. ¡No me ignores! Se estremeció. Frotó la escritura de la mesa. Metió el Crayón en su estuche de lápices. Trató de olvidarse del Crayón. Pero cuando despertó, su preciada obra de arte estaba mejor que nunca. Era una obra maestra horrible. ¡Morada! ¡Fantástico trabajo! gritó el señor Hopipot. ¡Deberías estar muy orgulloso! Pero Hasper no se sentía orgulloso. Se sentía avergonzado. ¡Asustado! ¡Aterrorizado! Cuando llegó a casa, Hasper descendió al rincón más profundo y oscuro de su sótano. Puso el Crayón en una caja polvorienta y lo encerró con fuerza. Se fue a la cama sintiéndose mucho mejor. Pero, cuando despertó al día siguiente, ¡Ahí! ¡En el espejo! ¡Me necesitas! En su estuche de lápices, ¡el Crayón maléfico! Y parecía feliz de verlo. Ese día, Hasper obtuvo todas las mejores notas. ¡Fue terrible! ¡Ya fue suficiente! Hasper partió el Crayón maléfico en dos. Lo derritió en el microondas y tiró el desastre a la basura. Se quedó dormido esa noche sintiéndose aliviado. Pero, cuando despertó, ¡Ahí! ¡En su pared! Era un mural de él graduándose de la escuela primaria con puras notas altas. Y lo peor de todo, estaba muy bien dibujado. Y al lado, ¡El Crayón maléfico! Morado, puntiagudo y perfecto. Todo el día, sin importar lo que hiciera Hasper, el Crayón maléfico estaba allí, luciendo tan complacido, en su mano, mientras tomaba su examen de vocabulario, ¡En su bolsillo! Cuando la señora Lofchire nombró a Hasper el estudiante con mejor esfuerzo, ¡En la multitud! Mientras la escuela celebraba a Hasper en una asamblea especial, las cosas se estaban saliendo de control. Hasper no pudo soportarlo más. Cuando llegó a casa, corrió directamente al baño y arrojó el Crayón. Simplemente flotó allí, girando lentamente. No parecía feliz de verlo. Y entonces, Hasper lo vio, garabateado dentro del inodoro. No te atrevas. No te atrevas. Pero Hasper se atrevió. Esa noche, estaba dando cuentos de la huerta de zanahorias. pero Hasper estudió para su examen de ortografía. Sus ojos seguían lanzándose a su caja de lápices. No creyó un maléfico. Levantó la tapa del inodoro. No creyó un maléfico. Se metió en la cama, mirando nerviosamente sus paredes. No creyó un maléfico. 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 un maléfico. No creyó un maléfico. No creyó un maléfico. Durante el examen, Hasper deletreó mal Océano, pero deletreó correctamente Valentía. Obtuvo una nota pasable. Fue glorioso. No era una nota alta, pero era suya. Se dirigió a casa desde la escuela ese día, finalmente sintiéndose libre. Lejos, muy lejos, una vieja tubería de alcantarillado, afuera y lejos flotaba el crayón morado. Lentamente, en silencio, se desviaba por días y por semanas. Una cosa estaba clara. el crayón maléfico nunca volvería a causar problemas. excepto, fue entonces cuando Eliott, el pelícano, vio el crayón maléfico. era morado, puntiagudo y perfecto. Y de alguna manera, parecía feliz de verlo. colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatito roto, quizás mañana te cuento otro. . . . . . . Gracias.